He atribuido a muchos aspectos que no se ajusta el señor Rolando Cuellar. Tiene que responder al Tribunal Disciplinario del Movimiento al Socialismo. Hay muchas faltas que ha cometido la indisciplina política que se regula por parte de nuestro Estatuto del Movimiento al Socialismo. De no ajustarse a las decisiones orgánicas del Movimiento al Socialismo. De emitir opiniones personales que fuera el contexto dentro del Movimiento al Socialismo. Y estos antecedentes que tiene, no es la primera vez del señor Rolando Cuellar. Se atribuye de manera personal aspecto que no ha sido tocada dentro de manera orgánica del Movimiento al Socialismo. Por tanto, todos sus antecedentes se van a remitir al Tribunal Disciplinario, al Tribunal de Ética del Movimiento al Socialismo. ¿Quién determinará conforme a los hechos, conforme a los antecedentes y conforme a las actitudes y comportamientos que son fuera del contexto de las normativas internas que tiene el Movimiento al Socialismo? ¿Tendrán su curul también al Tribunal Supremo Electoral, diputado? Vamos a ir por parte, ¿no? Tiene que determinar previamente de manera disciplinaria el Tribunal de Ética del Movimiento al Socialismo la situación.